¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso lunes. Mi vida ha estado llena de desgracias, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Descartes, se inquebrantable, invencible, siempre creen ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso martes. Aferrarse a la ira es como agarrar una brasa con la intención de lanzársela a otro. Eres tú quien se está quemando. Buda, se inquebrantable, invencible, siempre creen ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso miércoles. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente. Jim Rohn, se inquebrantable, invencible, siempre creen ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso jueves. Esperar a recibir está bien, pero esperar sin acción no va a tener resultados. No vas a tener una cosecha porque la necesites. Vas a tener una cosecha si la has plantado. Se inquebrantable, invencible, siempre creen ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso viernes. La sonrisa y el silencio son dos armas súper poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Se inquebrantable, invencible, siempre creen ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao. Hablando con gente, con amigos, no paran de decirme todo el rato, no puedo. Lo malo es que cuando me lo dicen están totalmente convencidos de ellos. Tienen muy claro que no pueden y eso me hace pensar mucho y me deja mal cuerpo. ¿Sabes por qué? Ya lo dijo Virgilio hace muchísimos años. Pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Quiere decir que si tú estás diciéndote que no puedes, al final no podrás. Si crees que ya has hecho todo lo que podías, ya no queda nada más. Y entonces tenemos dos opciones. Te sientas a llorar, a lamentarte o te vas a levantar y a empezar a cambiar y a hacer algo. Recuerda, pueden porque creen que pueden. Puedes hacerlo. Fíjate hasta dónde has llegado y no mires el camino que falta. Fíjate lo que has superado, todos los retos que ya has solucionado. ¡Coño! Por favor, date cuenta de la grandeza que tienes. Entonces, todos y todas podemos hacerlo. Sacar ese poder que tenemos dentro de nosotras, de nosotros. Podemos materializar en nosotros esa vida que soñamos. Ser más felices, mejores padres, mejores madres, mejores personas, mejores ciudadanos. Claro que podemos, pero tienes que empezar a hacer algo que no es fácil ni difícil. Solo tienes que hacerlo y es empezar a creer. Creer en tus sueños, creer en lo que puedes hacer, creer que es posible, creer en tu potencial. Pero sobre todo, tienes que creer en ti y estar dispuesto a dejarte la piel en busca de tu propósito. Y si allá afuera te ponen trabas, no les escuches. No pidas consejo a quien no tiene resultados. Es como pedirle a un vegetariano que te recomienda un buen solomillo. La oportunidad siempre está ahí, aunque creas que solo tienes un 1%. Tienes que darle a fuego. Tienes que apostar por ti misma o por ti misma. Que es posible, que puedes hacerlo, que puedes lograrlo. El problema, lo hemos visto al principio, la gente cree que no puede, pero tú puedes. Seguro que sí, todos podemos, lo tengo claro, pero tienes que creer y tienes que entrenarte. No te faltan habilidades, solo la práctica para lograrlas. Recuerda, Edison dijo que descubrió 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Tienes que dar el paso a aprender lo que te falta, a luchar y a dejar de escuchar a los que ya se rindieron y te dicen que tú no puedes. Sufrirás, claro, dolerá por supuesto, pero más duele llegar al final y ver dónde estás y dónde podrías haber estado solo por dar un paso diferente. Duele mucho más que darte a las puertas. Tienes que luchar por todo, es todo o nada y en nada ya estás. Así que coño, dale a por todas. Y el momento es ahora. Ahora es cuando tienes que salir y luchar. Ahora es cuando tienes que dejar el sofá. Ahora es cuando tienes que decirte empieza ya. Ahora es cuando tienes que mirarte al espejo y decirte yo puedo, porque soy un inquebrantable. Lucha por ti, por tus sueños, por lo que te motiva. Empezar a decirte yo merezco algo mejor. Empieza a decirte si es posible, que sí puedes hacerlo. Es la creencia, créete en fe. Es así, una vez más te digo, cree en ti. Ten claro que lo vas a conseguir, ten claro a dónde vas, porque si no tienes claro a dónde vas, ya has llegado. El 90% de tu combustible es tu creencia de que lo vas a lograr. Muévete, deja de quejarte ahí, deja de quedarte ahí, deja de quejarte, deja de decirte que no puedo, deja de echar la culpa a los demás, deja de culpar al gobierno, al jefe, a la familia. Deja de echar la culpa a todo el mundo, porque sólo nosotros y nosotras somos los responsables de dónde estamos, de lo que hacemos, de nuestros resultados. Asume tu responsabilidad y tu compromiso. Un compromiso desde tus entrañas de que vas a luchar por tus sueños. El compromiso de poder ayudar a las personas a que logren los suyos. El compromiso de dejar un mundo mejor de lo que encontramos. El compromiso de vivir con pasión y pasarlo siempre pirata. ¿Te imaginas vivir la vida que deseas? La vida donde das lo mejor de ti, vivir esa vida donde dejas que toda tu fuerza salga para derrotar a cualquier gigante que se enfrente a ti. Una vida donde vas a dar lo mejor, no lo que te sobra. Olvida las obras, de eso ya hay demasiado y de nada sirve. Da lo mejor para obtener lo mejor y exige siempre lo mejor. El problema es que muchos no saben lo que quieren. Escribe lo que quieres, cásate con lo que quieres y jamás le seas infiel a tus sueños. Es posible, lo vas a hacer, lo vas a lograr, al final llegarás. Y si aún no lo logras, es porque no es el final. Te levantarás una vez más y dirás, yo puedo. En ese momento que te llaman loco, anormal, raro y tú te atreves a dar un paso más. A darle caña, caña, caña y caña. Levantarte, luchar, pelear y sobre todo comprometerte. Es cuando podrás alcanzar todo aquello que te mereces. Tus metas, tus sueños y te demostrarás a ti mismo, a ti misma, que tú puedes hacerlo. Que tú puedes con todo, que tú eres un invencible. Que tú, sí, que tú eres un inquebrantable. ¡Queda en ti, joder! ¡Chao!